Muy buenas a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo videito de Warcraft Rumble en el cual hoy vamos a enfrentarnos a Elric, ¿vale? Un amigo de muchísima confianza me ha dicho oye, así me quedo pillado en este watching digo, contenido para mi canal de Youtube así que nada chicos, vamos a ver cómo con el equipo que tengo creado que es el del vídeo anterior fue lo que varía que me pillé a Sirvanas porque pensaba que no iba a conseguirla pero se ve que el clan está un poquito más activo y puede que si llegara a los 10k yo creía que no, pero al final sí lo primero que vais a ver es que vamos a jugar mucho con la estrategia aquí este kobold lo vamos a tirar en solitario para que llegue a la mina y un troll lancero detrás y como veis estamos defendiendo las oleadas enemigas aquí he separado como habéis visto al kobold del troll porque quiero luchar por el objetivo del cofre ya sabéis que en este juego es de vital importancia los objetivos de oro es muy muy importante como veis en el lado izquierdo he tirado a los dos orcos y detrás al kobold minero ¿por qué? porque la ballesta esa como bien estáis viendo al estar en alto tarjetea las unidades de abajo por lo tanto es muy importante siempre tener presente eso a la hora de crear formación vale, como veis ya he conseguido impactar en el boss ¿no? que es el Rick el Rick y ahora vamos a ver cómo cambio mi objetivo ¿vale? el objetivo es conseguir las minas conseguir los cofres cuando vayan saliendo y conseguir la ballesta ¿vale? vais a ver cómo me voy a centrar mucho en el mapa ¿vale? como bien he dicho repetidamente hago daño al Rick para que me suelte allí sus puntos en defensa de él para yo poder crear un ataque en la ballesta ¿vale? como veis ya esta core que he mandado que es silvanitas y los dos orcos esa core ya me va a llegar si o si a la ballesta es lo que queremos ¿vale? él sí está tirando mayormente en defensa ahora ha tirado esa carta yo creo que de manera precipitada intentando hacerme daño a la torre y ahora nosotros pues con silvanitas la tengo con un dupe que compré en la tienda ¿vale? la tienda es importante creo que en una guía de la tienda para saber qué comprar qué cosas rentan qué cosas no rentan ¿vale? y como veis ahí conseguimos la torre ¿vale? conseguimos el objetivo y ahora aquí veis como ahora vais a ver como vuelvo a cambiar al troll ¿habéis visto cómo he vuelto a hacer que el troll vaya hacia arriba para conseguir el dinero? siempre es importante chicos luchar por el dinero aquí me equivoco en la ventisca ¿vale? habéis visto que no consigo impactar en el Rick y nada ya aquí tienen muchísimo daño ¿vale? muchas cores distraigo el enemigo para que se gire para que puedan llegar mis orcos y que silvanas no reciba daño es decir siempre hay que tener presente muy bien cómo vamos a jugar nuestras cartas de cara a el enfrentamiento contra los bosses dependiendo del boss quizás te renta más de llevar unas unidades u otras a mí en este caso como el Rick si conseguía que el agro se quedaran los orcos pues ya habéis visto que lo hemos conseguido hacer very very macadudísimo así que nada chicos este es el vídeo de hoy es una guía del episodio este ¿vale? es en no sé en qué zona la dejaré escrita por aquí también y nada en tierra del interior en tierra del interior como bien veis y nada chicos ya habéis visto la guía del Rick si queréis que suba algún nivel que os habéis quedado atascado con otro personaje pues me lo decís y lo subimos del interior mis amores se me cuidan un montón os quiero mucho chao 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 Gracias por ver el video